El bohemio deja la ciudad Apenas siente ya la soledad Lo llama el horizonte y no se puede detener Él nunca tiene tiempo de volver El bohemio ya no tiene hogar Su camino lleva hacia ningún lugar Un reto contra el tiempo es para él cada mujer Cada montaña un mundo que mover Paso a paso andaré Día a día dejaré Atrás Un poco de ti El bohemio Cada amanecer Comienza por dejarse sorprender No siente que el destino está esperando Más allá Guiado por sí mismo seguirá No entiendo No entiendo otra manera de vivir Como un ave de paso Quiere huir Ese dueño Ese dueño ocupando a un venoso Guiado por sí mismo Guiado por sí mismo No entiendo otra manera de vivir Ya, ya, ya dejaré atrás